Tras dos años de una relación que parecía más secreta que una receta de Coca-Cola, la telenovela romántica entre los artistas Esther Espósito y Nico Furtado ha llegado a su fin. Según las investigaciones de la prestigiosa revista Hola, la decisión de poner punto y final a esta historia de amor se tomó hace unos tres meses. Sorprendentemente, en contra de lo que cabría esperar en estos tiempos digitales, la ruptura no se anunció con un dramático post en las redes sociales. Mantienen una amistad virtual en la que Esther sigue brillando como una de las actrices españolas más seguidas. La última vez que Nico Furtado fue visto en público, no había indicios de que su cuento de hadas con la estrella de Elite y otras producciones hubiera llegado a su fin. A principios de octubre, en el estreno de Yo me hice viral, habló del romance como si estuviera recitando a Shakespeare. Elogió a Esther como si fuera la octava maravilla del mundo, destacando su compañerismo, su talento y el hecho de que siempre estuviera a mi lado, todo un placer. Además, explicó que compartir la misma profesión fue una bendición, porque dio a la pareja un plus de comprensión y la oportunidad de compartir muchos momentos profesionales. Gracias. 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 Gracias.